Acá estamos en la muestra de EBI y de FPB, mostrando todos los proyectos que se van avanzando hasta el momento, trabajando las competencias nuevas de la nueva transformación curricular, trabajando lo que es la parte de tecnología, con placas microbit, con... ¿cómo se llama esto? Bueno, con muchas cosas. Tenemos también dentro de lo que es gastronomía, una simulación de sistemas, por ejemplo, un periférico, juegos con reciclaje, con microbit, también con programación, con scratch. Está muy bueno esto. Y la idea es promocionarlo para que más estudiantes puedan venir a UTU y que vean las propuestas que hay. Estamos observando trabajo en computadora, maquetas, diferentes materiales y, como ya lo hablabas, de diferentes instancias también. Estamos hablando de gastronomía, de prácticamente todo. Sí, así es. Si bien faltan más docentes, que también vamos a estar en la tarde de 14 a 16, los invitamos también para que vengan. Ahí va a haber más propuestas como carpintería, deporte, y los otros primeros también, o sea, los SEVIS, séptimo, noveno y octavo, que van a estar acá presenciando todo lo que es mostrando, todos los proyectos que tienen. Y, bueno, los invitamos para que vengan acá, a la UTU. ¿Cuántos alumnos aproximadamente están participando en lo que es esta muestra? En la mañana, si bien el tiempo no nos ayudó mucho, creo que hay más o menos unos 50 estudiantes, más los profesores y todos los docentes que están acá en la institución. Seguramente los jóvenes muy motivados para desarrollar todo lo que es esta exposición. Sí, así es. Que lo vean la familia también es muy importante. Que ellos vean y puedan mostrar su trabajo es muy importante para ellos. Algo que decías al principio, que las familias vean también futuros estudiantes para que se motiven y observen todo lo que se hace aquí en la Escuela Técnica. Claro, sí, es muy importante para ellos en sí, la familia que venga, que los apoye, que les muestre su cariño, que los vean que están trabajando, que ellos pueden salir adelante, que van a adquirir las herramientas como para poder después trabajar. Y eso los ayuda y los motiva mucho. Y vemos aquí a todos los profesores que también están apoyando toda la instancia. Sí, sí, por suerte tenemos un buen colectivo docente que está participando de todas las instancias. En la tarde vamos a tener más actividades y hay más docentes, más propuestas. Y bueno, los invitamos también para que vengan. Estamos acostumbrados siempre a lo que es la muestra de UTU a fin de año, pero ya vemos que están trabajando muy fuerte y ya lo que es en la mitad de este 2023 están reflejando todo. Sí, así es. Queremos que vengan más estudiantes y que se potencien también, si bien lo que es séptimo, octavo y noveno, pero también lo que es FPV que salen con una formación profesional. Bueno, así que invitamos a toda la comunidad que se acerque, que conozca todo lo que es la oferta educativa de UTU, porque como ya lo decíamos, están trabajando de todo, desde gastronomía a robótica. Sí, sí, es así. Tenemos de todo las ofertas profesionales, vamos a decir.